Ahora que estamos en el palacio de congresos y auditorio de Oviedo, vamos a ir hablando de cine, haciéndolo en la entrevista a Gregorio Rosende, que es el encargado del Cine Salesianos de Vigo. ¿Cuántos años lleva funcionando este cine? Bueno, el Cine Salesianos de Vigo, vamos a llamarle Cine Teatro Salesianos de Vigo, pues realmente nació casi a principios de siglo, pero bueno, donde tuvo un poquito de repercusión en la ciudad fue en los años 60-68. Digamos que en el 68 hubo el primer cine que fue medianamente comercial, nació como parroquia, como parroquial, los chavales que iban a la catequesis o estaban en la parroquia pues iban a ver el fin de semana una película allí, pero poco a poco fue cambiando y se abrió a todo el público de la ciudad, haciéndose comercial. Bueno, ese cine duró muy poquito, 10 años, porque se hizo una gran obra en el colegio y los salesianos optaron por hacer un gran cine, un gran cine donde cupieran casi mil personas, mil espectadores. Ahí fue, digamos, donde nació el verdadero Cine Salesianos de Vigo. Todos siempre dirigidos a un cine familiar, Cine familiar con películas muy comerciales. Realmente, aunque hay cine muy bueno, también hay que buscar un poquito la rentabilidad. De cine familiar paso a cine comercial. ¿Qué posibilidades hay para proyectar películas nuevas? Una de las particularidades que tenemos, que aunque somos cine comercial, de hecho somos el único cine comercial salesiano de España y parte de Europa, es primero nuestro precio. Nuestro precio es casi la mitad de un cine comercial normal y que solo abrimos sábados y domingos. O sea, no proyectamos durante la semana, proyectamos todos los fines de semana y cada fin de semana una película diferente. Nunca repetimos película. Hola, ¿qué haces? Mirando los fotogramas de una película. A ver, a ver. Mira, son fotografías que poco a poco se van moviendo el actor. ¿Sabes que estas películas antes se almacenaban en grandes bobinas? Y se utilizaban estos grandes proyectores. Y ahora se proyectan en estas cajas. ¡Qué pequeña! ¿Cómo cabe aquí? Ahora está todo digitalizado y se usan estos proyectores de aquí. ¡Hala! ¡Hala! Se descarga la película en este proyector digital para poder ser vista. ¿Qué clase de público viene a las sesiones de cine? Por esta sala, contando todo, cine, los alquileres que hacemos de teatro, academias de baile, colegios, tal, pueden pasar por aquí, pues tranquilamente, alrededor de 100.000 espectadores, sin contar los actores, porque hay academias que por el escenario tienen bailando ciento y pico bailarines, más los que están en vestuarios, más los que están esperando para actuar. Entonces, digamos que incluso más de 100.000 personas pasan al año por esta sala. Aparte de cine, también se utiliza para hacer teatro, para hacer veladas o para hacer conferencias. ¿Qué tipo de problemas pueden surgir cuando utilizan esta sala de cine? Bueno, como podéis ver, aparte de cine, pues nos hemos convertido también en teatro. Entonces, como tenemos un escenario grande, tenemos 600 butacas, entonces por aquí han pasado monologuistas, compañías de teatro, grandes conciertos y, aparte, seguimos con lo de familiar y labor social a la ciudad, pues los festivales de fin de curso de muchos colegios de la ciudad y ahora, que están muy de moda, las academias de danza o de baile. ¿El cine cómo es? ¿Qué capacidad tiene? ¿Cómo son las instalaciones? Nuestras instalaciones, como podéis ver, tenemos, estamos a nivel de calle, aunque somos cines salesianos, estamos al lado de un colegio, pero estamos al lado, no estamos dentro, pero con lo cual digamos que es un local independiente. Entonces, estamos a nivel de calle y es entrada del hall, ahí donde tenemos el ambigú o bar, que se llama aquí en España, los baños y entramos a la sala. La sala está diferenciada en tres espacios. El patio de butacas, patio general, que son 572 butacas, con local para minos válidos, para silla de ruedas, un pequeñito palco, digamos privado, aunque bueno, sigue siendo público de 25, y aparte, un anfiteatro, aquí vulgarmente llamado gallinero, que no se utiliza para público, sino se utiliza cuando hay alquileres para las corales, para que no ocupen sitio abajo o puedan ver el espectáculo de sus compañeros. Tenemos dos cabinas, una es de cine, donde se proyectan las películas, todo lo referente a cine, y después otra más arriba, que es la de, digamos, teatro. Ahí es donde se maneja toda iluminación espectacular, sonido, también se maneja todas las luces del teatro, para cuando hay festivales, monólogos, etc. Aparte de esto, el escenario, sobre 100 metros cuadrados, y que tiene acceso a los vestuarios. Digamos, tenemos dos vestuarios amplios, para grupos, y después tenemos un vestuario individual. Todo esto está comunicado entre sí, desde, se puede ir de vestuarios a cabina, de cabina a vestuarios, de sala, está todo muy intercomunicado, y lo más importante, está todo instalado de tal forma de que realmente una o dos personas puedan encargarse de todo el teatro, no hace falta una gran cantidad de personal. ¿Cómo ves el cine, de hoy en día? ¿Qué película se proyecta en este cine, la calidad de estas películas? Bueno, el cine en España, vamos a ver, digamos que seguimos en crisis, o sea, estuvo en crisis, pero seguimos en ella. Un problema muy fuerte, me imagino que ya no solo en España, sino en todo el mundo, es la piratería. Uno de los problemas de la piratería en España, primero, que no hay forma de cortarla, y segundo, que claro, el cine en España es muy caro. Digamos que se ha convertido en los años 70, 80, iba todo el mundo al cine, era un ocio fácil, barato, ahora casi se considera como un artículo de lujo. Entonces, estamos pasando épocas difíciles, porque la gente no tiene, ha dejado de tener el hábito de ir al cine. Aparte de eso, películas, hay de todo, hay películas muy buenas, hay películas muy malas. Digamos que ahora el cine tiende a la espectacularidad. Muchas explosiones, muchos efectos, mucho, y realmente es lo que vende. Entonces, es lo que estamos proyectando más y es lo que más funciona en España. ¡Gracias! ¡Gracias!